...para la educación aquí en el estado de Nayarit, jóvenes del CONALEP se trajeron los primeros lugares en el Congreso Internacional de Mecatrónica. Veamos. ¡Venga mi niño! ¡Mi niño lo llamaron, papá! En el TEC de Monterrey Campus, Guadalajara, se llevó a cabo el Congreso Internacional de Mecatrónica, donde jóvenes estudiantes del CONALEP del estado de Nayarit participaron con un proyecto que los hizo acreedores a los primeros lugares en su rama. Es algo muy satisfactorio, hablando a nivel de conocimientos, me da notar que es posible seguir avanzando, y además de que hablamos de escuelas de muy alto prestigio, son conferencias bastante interesantes, con gente que viene desde la India, de Estados Unidos, etc., conferencias con información bastante completa que nos amplían el panorama. Los jóvenes invirtieron alrededor de 800 dólares para lograr su objetivo, hacer funcionar un robot que tuviera diversas habilidades. Estamos, por ejemplo, utilizando una plataforma de hardware libre que se llama Arduino. Arduino es una plaquita como la que tenemos aquí abajito, que bueno, es una plataforma cuyo software es totalmente gratuito y puede ser programado por la computadora. Hacemos un arreglo con un sensor PoloLU, que es un sensor de luz, que es este rojo que tenemos aquí, que lo que hace, bueno, nos puede dar, mediante esos ocho recuerdos negros, nos da una lectura, que nosotros podemos meter a la computadora y a partir de ahí empezar a programar lo que deseamos que el robot haga. Para este proyecto, los jóvenes contaron con el apoyo de su profesor en esta materia durante un largo camino de preparación. Hemos competido en años pasados, lo hemos hecho contra escuelas de nivel media superior y hemos tenido logros muy grandes, ¿no? Dos primeros lugares, un tercer lugar en categorías de seguidores de líneas, utilizando Lego Robotics. Ahora no, ahora el esquema cambia totalmente, ¿no? Es una categoría totalmente abierta, donde, pues, hay escuelas de ingeniería muy, muy, muy reconocidas en el país. Proyectos que, en un futuro, podrán servir en la vida cotidiana. Proyecto que fue realizado orgullosamente por jóvenes mayanitas. César Guzmán, no quisieron ser mis mayanitas. Enhorabuena, muchísimas felicidades a estos jóvenes estudiantes y, por supuesto, a todos los maestros que logran capacitar a estas personas para que logren estos primeros lugares en la nación. Nos vamos con otra información en lista y... ¡Gracias!